Hay que ver lo que se aprende en esta vida Hay que ver lo que se aprende en esta vida Se aprende a amar, también a odiar Y el mundo está lleno de envidia Esa llamada amistad se encuentra en dudas día tras día Ese amor que es ilusión luego resulta hipotresía Cuando no es nuevo en el amor se le confunde el sentimiento Lo que se aprende es sin placer, se olvida sin remordimiento La costumbre se hace ley cuando no existe el sentimiento Y vale más dejar de amar que estar sufriendo Esa llamada amistad se encuentra en dudas día tras día Ese amor que es ilusión luego resulta hipotresía Cuando no es nuevo en el amor se le confunde el sentimiento Lo que se aprende es sin placer, se olvida sin remordimiento La costumbre se hace ley cuando no existe el sentimiento Y vale más dejar de amar que estar sufriendo Vale más dejar de amar que estar sufriendo Si vale más dejar de amar que estar sufriendo Vale más dejar de amar que estar sufriendo Esta tortura que estoy pasando mi amor me tiene enfermo Vale más dejar de amar que estar sufriendo Cuando uno es nuevo en el amor se le confunde el sentimiento Vale más dejar de amar que estar sufriendo Hoy me van a escuchar lo que voy a decir En cuestiones de amor no les voy a mentir Más vale no querer que tener que sufrir Vale más dejar de amar que estar sufriendo Más vale no querer que estar sufriendo Más vale más dejar de amar que estar sufriendo Llorar para que llorar, sufrir para que sufrir, Señor Vale más dejar de amar que estar sufriendo Cuando el amor es un castigo se debilita el pensamiento Vale más dejar de amar que estar sufriendo Se pierde la confianza y la fe y se viven sufrimientos Vale más dejar de amar que estar sufriendo Y es por eso vale más dejar de amar para vivir más contento Vale más dejar de amar que estar sufriendo Más vale más dejar de amar que estar sufriendo Sí, prefiero la soledad que estar sufriendo Es peor para los dos que estar sufriendo Solo, solo, solito me quedo yo Solo, solito me quedo yo Estar sufriendo Y vale más dejar de amar que estar sufriendo Para no sufrir, para no llorar Música 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 Gracias por ver el video.